Vamos por ellas Yo no quiero que me bailen, ni sentarlas en la mesa Ni comprarles sus copitas que las pone de cabeza Las quiero sacar del té y llevarlas a terreno Que dicen amigos talas, les invito de temprano Vamos por ellas, vamos por ellas Vamos por ellas pa' llevarlas a terreno Vamos por ellas, vamos por ellas Vamos por ellas pa' llevarlas a terreno Todo domingo estoy a misa con corbata en la camisa También con un saco negro respetable me conservo Para el miércoles la lumbre es con alciendrías costumbre Para el viernes como ahorita toda la raza se excita Vamos por ellas, vamos por ellas Vamos por ellas pa' llevarlas a terreno Vamos por ellas, vamos por ellas Vamos por ellas pa' llevarlas a terreno Hoy sí quiero deschongarme, pero como a mí me gustan Las morras hay que escogerlas por la que nada le asusta Que se unirte entre el monte, como tú nos trajo al mundo Con este rival que traigo, levanto hasta al moribundo Vamos por ellas, vamos por ellas Vamos por ellas pa' llevarlas a terreno Vamos por ellas, vamos por ellas Vamos por ellas pa' llevarlas a terreno Convillente baila el perro, puedes comprarse hasta un cerro Tienes fiestas, tienes carro, seas gordo, feo, chaparro Gracias Dios que nada falta Anda en la marea bien alta, divertirse nada cuesta Así es que siga la fiesta Un party con zambar y cansa el perro Hégate vuelo a bailar con las gorritas De tribalas favoritas Gracias Dios que nada falta Anda en la marea bien alta, divertirse nada cuesta Así es que siga la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!